qué tal amigos compañeros seguidores bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del taller de bebidas en ya veis un día que amaneció hoy en glasgow soleado caluroso y pues lo me dediqué lo primero que hice a primera hora de la mañana pues salir al jardín a trabajar un poco llenarme las manos de tierra suciedad un poco de trabajo en el jardín no está nada mal pero claro después de unas cuantas horas pues aún no le entra a la sed y bueno pues qué mejor que utilizar el taller de bebidas para mitigar la sed y de paso pues presentaros un brebaje tílico que ya tengo acá dispuesto para todos vosotros y por supuesto para mí japón si últimamente estamos presentando cervezas japonesas ya sabéis que bueno conseguí un paquete de una tienda japonesa que me lo envió a distancia y bueno pues estoy saboreando algunas de estas maravillosas estos maravillosos caldos cerveceros japoneses concretamente tengo aquí uno de la briguera y de carbis agua que ya presentamos uno hace unos días también de esta misma briguera pero el que tengo hoy se supone que es el más popular de esta briguera de caro y sawa que está localizada en la prefectura de nagano estamos hablando de japón por supuesto al oeste de tokio más o menos en la misma zona de la isla pero en la costa contraria bueno carbis agua en cualquier caso el nombre de la localidad es el mismo que el de la briguera y bueno os decía que esta es la más famosa de las que hacen carbis agua concretamente el nombre completo de la cerveza nos lo dice acá en japonés así que yo os lo voy a leer en la etiqueta de importación que está en inglés es la sirio hisen premium esta es la cerveza más famosa de todas las que hace carbis agua que por lo que he leído es un golden ale una cerveza tipo golden ale 5.5 por ciento de volumen de alcohol y que ha ganado bastantes premios de hecho fue nominada bueno esto ya sabemos que siempre es muy relativo porque hay muchísimos jurados diferentes y a veces incluso en cada nacionalidad pues siempre va a renacer lo suyo pero fue nominada como una de las mejores cervezas del mundo en el año 2019 así que bueno pues vamos a ver ya digo que estos estos premios en ocasiones pues son más yo mi opinión es que compran los premios muchas veces las las compañías las prioridades pagan para que les den el premio y así pues hacen mucha publicidad sobre su cerveza pero en cualquier caso pues vamos a probar esta caro y se agua lo tengo que leer sirio hisen premium este golden ale y a ver qué tal está en principio bueno pues un poco lo que lo que había leído sobre esta cerveza que es efectivamente un color muy muy dorado pues un golden el dorado yo no sé si se aprecia con la luz que tenga un poco pero efectivamente es bastante como eso es un tono oro muy 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 brillante la espuma no está nada mal es bastante consistente relativamente cremosa parece eso sí muchísimo gas que siempre lo digo es una cosa que a mí las cervezas no me gusta si tiene demasiadas burbujas y luego el gas es excesivo en japón en japón las cervezas suelen tener demasiado gas es el único inconveniente que no casi no es lesbio bueno pues vamos a ver qué tal está esta carbis agua otra vez sirio hisen premium el gas no es tan alarmante como me pensaba sigue siendo una cerveza con bastante gas pero no es excesivo y yo diría que como golden ale es pues es un golden ale casi perfecto tiene todas las características ese sabor que combina un poco fruta cítrico bastante amargo no son mis cervezas preferidas los golden ale pero tengo que reconocer que este golden ale es de los más perfectos en cuanto a si lo que uno busca es un golden ale tiene todas las características además tiene un sabor muy marcado e incluso a mí que no me gustan los golden ails la verdad es que me está me está agradando lo estoy disfrutando muy refrescante también muy refrescante bueno pues cargo es agua sirio hisen premium buena cerveza